Encuentres la felicidad, voy a salirme de tu vida En esta cara te encontrarás, un dolor soberto que es mi despedida Para que encuentres la felicidad, me dejaré libre el camino Que comprendió mi corazón, que solo fui un profesor en tu destino Recuérdame bonito, y por favor no llores Amor y te lo repito, no por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy A pesar que no hayaste conmigo, voy a alejarme y sabrás, que si no fui muy bueno Soy buen amigo, para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero, voy a olvidarme bien lo sé Y aunque lo dudes, hoy me diré, porque te quiero Recuérdame bonito, y por favor no llores Amor y te lo repito, no por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy Amor y te lo repito, no por favor no llores Amén